¡Catalunes! 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 Y la pregunta es... ¿Cuál juego es más educacional? ¡Hola! ¡En su último récord! ¡Hola! ¡No, ma! ¡Eso es trampa, cabrón! Entonces, en un lado tenemos a... Farmil. Y en otro lado tenemos a... Wheefport. ¿Por qué Farmil te mostró la creatividad aquí mismo? Bueno, está muy sencillo. O sea, aunque no lo parezca, uno puede hacer muchas actividades educativas como es administrar, contar, pues decorar muchas cosas. Todo eso tiene que ver muchísimo con la creatividad. O sea, eso puede fomentar muchísimo la creatividad de una persona. Dos, es para quien sea, o sea, Farmil, pues ha jugado por miles, millones de personas que están simplemente ahí en su trabajo. Y tiene algo muy importante que es el aspecto social, también. O sea, que depende de todas las personas que conoces para mejorar tu juego mismo, pues. Entonces, pues hay que aplicar mucho conocimiento así de su equipo. ¡Venga, venga! ¿Por qué cualquier juego de Wheefport? Bueno, el juego de Wheefport es un juego completamente educacional acerca del deporte, quiero mencionar. Ok. Te enseña cómo jugar el deporte. No tiene solamente un tutorial como Farmil al principio, que hay, bueno, mira, así le das click. No, no, no. Es como, quieres jugar tenis, te va enseñando. Y tiene un nivel de progresión en el que te va enseñando cada vez ser mejor. Realmente te va educando a ser un mejor jugador, ya sea en el tenis, ya sea en el ping pong, ya sea... De los diferentes juegos que tiene, y luego lo puedes ver, te puedes grabar literalmente, aplicándolo con más jugadores. Es por eso que yo considero que Wheefport. ¡Venga, bravo! ¡Venga, bravo! ¡Venga, bravo! ¡Venga! ¡Venga, wheef!